Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Crash Bash Nos habíamos quedado en que estábamos haciendo Jungle Fox, pero me sacaron la mugre, sinceramente no podía caer lo que era Gema Así que voy a probar en Toxic Dash, tal vez, y solo tal vez me salga mucho más fácil que en las otras Espero que sí, ya solo me faltan dos gemitas para ir al jefe, y creo que es el jefe final ya, no estoy seguro pero capaz es A ver, gana derrotando a los otros jugadores en el tiempo fijado, pues 10 que yo tengo, ok Vamos, vamos, chóquense por los barriles Tengo que ganarles porque necesito sacar distancia, ya que ellos me llevan una vuelta No me he estado olvidando con qué se hacían los controles, demonios, no Ya estoy igualado en carrera, en vueltas creo ¡No! ¡No! ¡Barriles de jefe! ¡Mocos malditos! ¡Quítate! ¡Quítate, mocos, puta madre moco de mierda! ¡No te caigas Crash ni que caigas! ¡Tres, dos, dos... Vamos, vamos, una, quítate mono, mono marica, se puso, se puso en contra, para no dejarme pasar, no, mira, le gané, gané, ah, ya, por una vuelta, ya, ah, me contó así, ok, 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 uff, uff, ya, ya, ok, y ahí dije, pucha madre, otra vez esto hay que repetir, dije, ok, me contó, me contó, valió, todo es fácil, ah, es todo fácil, ok, a ver, y vamos a la última, tal vez en Ring Ding, vamos a ver si es que sale, es el único juego de este tipo, en este modo, creo, o que sepa yo, creo que es ese, a ver, gana en el primero que bajar puntuación a cero, tiempo fijado, cuánto es la puntuación, no tengo idea, soy amarillo, oye, no empates, no sé, tengo que agarrar el globito negro, ah, madre, se agarraron estos desgraciados, demonios, vamos, vamos, ¿dónde está la aspiradora cuando la necesitas? hijos de fruta ajá, no, la aspiradora, iba con la aspiradora hay globos, su maldita perspectiva, shit, casi me caigo en eso nadie no me agarran, no me agarran, no me agarran, no me agarran, no, voy dos, seis, seis, ah, la madre, está difícil, ah, está difícil, pero muy posible, creo que esta tiene más posibilidades que la de los osos, maldita sea, la aspiradora, eso es, no me pegues, mono, maricón, madre, es el globo negro, el globo negro, casa, 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 madre, ah, 18, no, el total es el que está ganando, no, la aspiradora, hijo de, madre, mira el koala, vengativo es, no, koala, puto, mira como viene rápido, debe pegarme, aléjense, puta madre, como, como, como pegan, ah, logon, entre hotel, oooow, ah, siempre el juego, es el que saca más puntaje, ah, algo que siempre ha, más globosales, para uno, eso es lo que como, la trampa de este juego, o no se hagan, no que yo pienso caja 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 a madre cobala puto, mira como me pega no le hago nada no 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 eso es oh si oh si, oh si oh si ya lo alcancé a cobala, ya lo alcancé y lo sé pasando hay que seguir así vamos no 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 no, no le dejen a cobala demonios cobala chera mio ay demonios por un globo coja la puta no puedo creerlo está está bien vengativo míralo, me patea de frente ni siquiera empezamos ya me viene a patear que maldito ya, a mi a mi, globos, a mi globos, a mi, llamas a mi, globos, a mi todo a mi, quítate puta ay, me corralan se me acabó se me acabó míralo todo con tal de pegarme que desgraciado no, quítate coja la puta no, eso era mío pégale, pégale, pégale madre jamás de coja la puta aspirador, aspirador todos los amarillos 5, 4, oh, cuántos hay no me dejan eso me queda uno al koala no seas malo no me dejan no puedo creer estuve cerquísima ya si, así me tengo que agarrar la aspiradora y con eso ya de sobra cajita, cajita aspiradora aspiradora aléjense de mí no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no llegó a cero koala vamos solo me queda uno nomás uno para ir al jefe vamos y para decir que las zapatillas sirven sinceramente las zapatillas solo te dan un poco más de velocidad pero no le ve el sentido no, agarra la madre no agarra el globo que no es mío que no es mío que no es mío o sea que justo lo golpeo y se hace como tipo respawn ahí no lo podía golpear de nuevo ya no ya no llego creo por tiempo o porque uno llega antes por tiempo los otros como que no llegan pero el koala es el único que me hace competencia acá después todos los demás son unos tristes acá hay lobos acá bien, bien, bien bien, bien 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 bien, bien, bien bien, bien vamos 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 respiradora bien 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 por un poquitito vamos a sumar ya listo lo logré lo logré a las justicias pero ya a ver tenemos entonces 22, 15, 12 creo que es lo que pide ahora sí vamos creo que ese ya es el final tal vez tal vez ese ya es el final gracias a Dios que has llegado hasta la parte final y toda la cosa vamos a ver no me acuerdo como era esto viaja a Oxide persigue y derrota a Enoxide 3, 2, 1 ya ok no me acuerdo como es esa cosa oh tú ¿qué fue? ¿de un tiro? 3, 2, 1 ¿y cuándo me bajé la vida? no te juro que no sé cuándo me bajé la vida si oh shit los misiles lo vi ay el mundo ok ok no está tan difícil pero el hecho es que los controles son un poquito sensibles yo pensé que le bajaba vida al desgraciado a este pero no le bajo no ¿qué pasó? no me digas que también de un misilazo me vuela creo que de un misilazo me quita vida él debería tener vida bueno ¿cuál es el chiste? no, hijo de fruta no me disparen no, a ver no, muro ¿qué pasó? ese muro lo empuje, ¿no? como que lo empuje pero me cayó el misilazo 3, 2, 1 ya mira que le estoy disparando directo pero no le hago ningún daño no, hasta que el muro me quitó un montón de vida ay, hijo de fruta no no sé si fue el nitro o fue el muro vamos este día es la parte final entonces esta es la parte final creo que completarlo sí o sí a ver si me demoro menos pero está bien difícil ay, demonios ya me choqué contra el muro ay, madre mía Willy madre mía Willy es que es bien difícil de controlar la nave no es estable 3, 2, 1 ya debe haber a ver sin disparar sin disparar tanto porque mucho ruido también esto sí tengo que disparar ya me choqué ok sí, sí le destruí ay, muro no puedo creerlo 3, 2, 1 ya se pasa de abusivo ya el nivel sobre todo más que el personaje que me deja las cosas pues es difícil ahí va misiles, misiles 3, 4, 5 5 misiles acá dejan nitros demonios como es esto madre mía Willy ya, ya llegué más lejos ya llegué más lejos coño 2 3 4 5 espárale no puedo creerlo creo que creo que solo seguirlo hasta un punto ya muere creo, ¿no? pero ah, que tensión ni siquiera puedo destruir esas cosas es mi choco todavía no sé si le estoy dando 1 2 3 4 5 disparale ok, ok, ok despacio parece que por este lado no bota el nitro no, no me cae ¿ves? ok, ok vamos 1 2 3 4 5 6 maldita sea 7 8 9 10 llegué ¿le gané? ¿le gané? dime que sí o ya o perdí ¿qué fue? oh, no mames tenía que llegar hasta acá y con la vida que tengo es con la que quedo ay, shit y esos misiles no mejor es con vida y aparte la vida también me la quita con las pelotas Dios mío y a mí que me gusta este juego dime que desde acá uff, ya desde aquí ok ya, ya no tengo que pasar esa estupidez de las naves ahora sí te violo ahora sí te violo con vida no, con chato nada ah vamos, déjate ok, los misiles no los puedo repelir no, madre oye, no puedo y esa bola roja no la tengo que tocar madre mía huele 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 oye, está difícil huele qué abuso y la cámara y la cámara también está en una perspectiva un poco hacia abajo no la siento muy bien ay, me la meto yo solo esa le llevo a meter aunque sea una o no que no, ¿no? ahí está no, 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 tuve cuidado con eso coño no, morir no, hasta que ya no tengo vida ya, me quitaste a la mitad pero ya estamos cerca tal vez estamos cerca vamos, vamos que sí se puede coño eso es también no llega a alcanzar todo Dios esa bola roja es la que me mata de un tiro no es justo que está con misiles y tala, güey es un abusivo ya coño vamos quítate algo la bola roja creo que si me cae o sea, si se mete creo que no me quita vida o tal vez si no, no estoy seguro vamos, vamos seguro, seguro, seguro vamos no vamos vamos y no se estás marico no está ahora uno por uno ah, lo que sí mira, mira la que ya está cerca de ganarle justo todavía bueno ahí se quitó vida cuando la perdí pero no se me cuenta no no amare no 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 Creo que no me quita vida la roja Vamos, Oxide No, no Acá vienen los misiles en disparejo Coño, me agarró el misile Y justo se muere, justo se muere Vamos, ya, ahora sí Y ahora sí te gano, ahora sí te gano, me voy a concentrar Oh no Vamos, vamos, vamos Estoy callado, ah Vamos Vamos Bien Bien miércoles Ah, su madre La di en tu cara, pinche Oxide Bien, bien, lo logré Como siempre No, no, no No, no, no Su secreto plan de robar los cristales ha fallado Tu secreto plan de robar los cristales ha fallado Y como prediqué El buen siempre va a triunfar en la final Tu me has fallado por la última vez Tu me has fallado por la última vez Tu pagas por tu incompetencia No, no, no No, no, no No, no, no El modo de historia de Crash Bash Ah, su madre No me acordaba como era el maldito Oxide Pero lo logré, ah Con fuegos artificiales Fue claro This space is too late This space is too late, what? Bueno Bueno, así que Yo me dejo hasta aquí Espero que les haya gustado Este gameplay de Crash Bash Si ustedes desean que traiga Algún otro Algún otro gameplay De, no sé De Playstation 1 Algún juego Bueno, que también yo haya jugado, no? Porque voy a ver Depende a lo que digan Eh, nada Me lo ponen en los comentarios Espero que les haya gustado Recuerden De dejar ahí su comentario Para ver si otro Otro tipo de gameplay Traigo de Playstation 1 Y nada Compártanlo Y espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Nos vemos Crash Terminamos contigo Crash Ah, bueno Ya veré Si traiga Los otros, no? De Play-Dohs y tal cosa ¿Y esto? Ah... No me acuerdo de estos Splash Splash Dash Dragon Drop Ok Eh, bueno Si desean más de esto Que, bueno Son los siguientes niveles Que están aquí arriba Ustedes me lo dicen Igual en los comentarios No me acordaba de esto O sea Y nada, bueno Yo lo dejo hasta aquí Nos vemos Chao Un saludo 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 Un saludo